Tenemos tantas personas en esta comunidad que están viviendo esta, bueno, yo sí en mi casa lo he vivido, personalmente, podría decir que no ha caído sobre mis espaldas esta, digamos, esta angustia o este miedo por finanzas, pero mi esposo sí lo experimentó y él vivió su tiempo de ansiedad, a su vez entró en depresión y nos empezamos a dar cuenta moviendo, moviendo, como digo yo, buscando adentro de nuestro ser, que es ahí donde tenemos que encontrar de primero antes de ir hacia afuera a mirar en dónde se encuentra la situación y el problema o el culpable, porque muchas veces nos ponemos nuestros ojos en el culpable y resulta que no hay nada más poderoso que empezar a mirar hacia adentro y nos dimos cuenta que todo esto venía por esta, se le estaban moviendo el piso, se le estaban moviendo las aguas a nivel de finanzas, ¿verdad? Hubieron muchos cambios, sobre todo después del proceso que vive Venezuela y bueno, sabes de lo exitoso y esa entrada de dinero que tú dices, bueno, nunca pienso que voy a tener problemas en esta área se comenzó a vivir una experiencia que lo llevó él como un hombre, como líder, como varón sobre todo, los hombres que tienen ese liderazgo como de ser, digamos, la cabeza del hogar mientras nosotras las mamás vivimos nuestro proceso de crianza y todo este tema Los proveedores Exacto, ellos son los proveedores y entonces esa experiencia le pegó al fuerte Y bueno, hay muchas cosas, muchas cositas que pasan ustedes y quiero ayudarlos a que se alivien un poquito y vean en ella, ¿verdad? Un ejemplo, un modelo, vean un norte, vean como que si ella pudo, ustedes también pueden, ¿cierto? Porque ella es un testimonio viviente de situaciones a nivel financiero que, bueno, te cedo el micrófono para que nos vayas contando y aquí, ¿verdad? De estas vivencias que va a ser de mucho valor para la audiencia y que ellos se les despierte la confianza, ¿verdad? Y ese deseo y ese ánimo de volver a comenzar porque yo sé que hemos estado en momentos de que queremos tirar la toalla y que tú seas esa persona que ahorita les abra camino otra vez y los anime y en este caso podríamos tocar diferentes puntos, ¿no? Y ponte, basado en la experiencia que tú pudiste haber vivido, ¿verdad? Mudarte, ciertamente tú estabas muy exitosa en tu país Todo maravilloso, chévere y te toca vivir en los Estados Unidos Primero, ¿qué te trae a los Estados Unidos, verdad? Y que este cambio de país, yo sé que genera muchos miedos y despierta ansiedad, bueno, muchas cosas Esta salida es la zona de confort y muchos otros factores ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué hiciste? Háblanos un poco sobre eso de muchas personas que están viniendo para este país y, bueno, están viviendo su ansiedad y su angustia para saber cómo hacer aquí en este nuevo comienzo Bien lo has dicho, Nancy Pues realmente nosotros debemos estar mirando y todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón sabemos que debemos estar mirando toda dificultad, no como un problema, pero como una oportunidad Como bien tú lo dices, estando en Colombia con una gran carrera exitosa manejando muchísimas cosas para las cuales yo había estudiado y en lo cual era feliz, como lo era el comercio internacional Y viene la necesidad de venirnos ¿Por qué? Por la situación de seguridad social que vivimos en nuestro país En el año 2000 se presentó una crisis de seguridad que cobijó a muchas personas los profesionales que tuvimos la oportunidad vinimos a radicarnos en el exterior ¿Y qué pasa? Lo dijiste muy bien, comenzar de cero Porque muchos de nosotros en nuestros países podemos tener una carrera, una estabilidad económica una vida familiar y luego debes moverte a un país en donde todo completamente es nuevo para ti Es nuevo para ti el idioma la cultura las direcciones las calles Ahora volver a comenzar no es que tú llegues con tu título y aquí vienes y dices Bueno, mira, yo era gerente allá y aquí vengo a ser gerente ¿Cierto? Porque esa es la mayoría de las expectativas que nosotros como latinos tenemos y nos encontramos con que llegamos a este país y ¡Ups! ¿Qué pasó? O sea, todos esos éxitos y reconocimientos que tenías en tu país no son válidos acá o son hasta cierto punto Entonces, lo primero que yo hice cuando llegué acá ante la circunstancia que no es que tú te vengas de vacaciones porque dices ¡Uy, qué rico! Venir a los Estados Unidos de vacaciones vamos a Orlando vamos a visitar los parques No, ya vienes a un estilo de vida ya vienes a cimentar una familia ya vienes con tus hijos y donde hay una serie de cargas económicas que tú debes responder Acuérdense que nosotros hoy acabamos en medio del testimonio de haber muchísimos tips financieros que espero que sean en un lenguaje sencillo, fácil y que ustedes se puedan conectar inmediatamente que digan esto me sirve esto lo puedo aplicar Entonces, ¿qué sucede? Llego yo a este país y la mayoría de las personas dicen bueno, aquí tú tienes que comenzar por trabajos realmente básicos como es limpiar casas como ir a un restaurante como ir a... que son trabajos muy dignos pero ahí es donde está el primer punto nosotros debemos sostenernos en los dones y talentos que nos han sido dados por Dios y tomar partido no tener miedo nuestra confianza debe estar cimentada en Él y saber que si nosotros lo hicimos una vez no importa donde nosotros estemos puede ser en nuestros países tenemos la oportunidad de volverlo a hacer acá porque resulta que somos Él y nosotros tomados de la mano y tenemos la firme promesa de que Él nos llevará de victoria en victoria esas palabras yo me las repetía es el momento en que nosotros apianzamos nuestra fe en medio de la circunstancia y nos damos cuenta Él no es un hombre para que mienta un hijo de hombre para mentir y su palabra es un sí y un amén entonces, ¿por qué esto no va a pasar? algo que alguien me dijo y me impactó muchísimo en este momento fue piensa en el momento más alto de tu vida y saber que tú puedes volver a llegar ahí entonces dije yo sí, si lo hice una vez en Colombia escondióte la mano voy a volver a llegar acá y así fue se comenzó en ese punto así le dije yo a mi esposo ven acá ¿cuál es el problema? si tú eres el que tienes eso por dentro el talento lo llevas tú donde quiera que te vaya lo puedes volver a levantar si lo hiciste una vez lo vas a volver a hacer o sea es realmente entender nosotros las semanas antepasadas estuvimos hablando de los talentos para que ustedes vean como Dios teje las cosas solo ella no sabía al respecto de que yo estuve hablando de los talentos para que las personas se descubran que nosotros estamos buscando como que el premio mayor la lotería ahorita hubo el loto aquí que estaba súper yo digo que la gente estaba inspirada porque tenía full dinero y yo digo pero si el loto la lotería mayor el premio más grande lo llevamos por dentro entonces nos toca autodescubrirnos y en el momento que nos descubrimos trabajamos en ese talento ese talento hay un intercambio de valor por valor ¿por qué? porque lo que tú haces le pones hasta un sentido y un propósito y eso se convierte en la pasión de tu vida yo he visto gente en lo más simple y siempre cuento la historia de hacer globitos inflar balloons y hacer una fortuna un arreglo floral o sea hacer un imperio haciendo un arreglo floral pero le metes pasión le metes intención le metes el corazón y trabajas en tu talento te conviertes en la maravilla o sea y eso es una entrada de dinero de hecho tengo la experiencia de una persona que lo cuento y me gusta decirlo porque son cosas sencillas ¿verdad? esta chica estaba pasando una situación difícil porque estamos ahorita aquí hablando de los Estados Unidos que gracias a Dios tenemos la bendición pues de que es fácil ¿no? salir adelante si nos los proponemos entre comillas exacto pero hay países que están como que estrangulando la economía y uno no ve como que el norte ni la esperanza ni luz por ningún lado pero yo le dije a ella mira ¿qué sabes hacer de lo que tú haces? ¿qué es aquello que la gente dice? wow pero yo quiero que tú me hagas tal cosa o yo quiero entonces ella me dice ¿sabes qué? pensándolo bien yo sé hacer tortas y las tortas cuando las hago todo el mundo me pide que le haga una yo guardo los pedacitos y vienen a pedirme para el café con leche y yo dije bueno ahí está y te gusta hacer ¿qué sientes cuando haces un cake? yo digo a mí me encanta yo se me pasa el tiempo yo lo disfruto igual los hago si no necesito yo hago siempre estoy haciendo una torta y entonces yo digo bueno vamos a hacer un cake una torta no sé cómo se dice en Colombia lo mismo un pastel entonces ella agarró y de allí ¿verdad? yo la orienté abrimos un Instagram se le hizo un logo yo se lo yo se lo regalé y le dije bueno vamos a empezar aquí de cero vamos a busca este Instagram lo vas a ubicar todo el territorio donde tú vives busca la zona donde tú vives vamos a ponerle nombre etcétera etcétera y así ella empezó a emprender con su talento y empezó a recibir su dinerito estando en su casa cuidando a sus niños y sin excusas ¿verdad? ¿por qué? porque ahí vas perfeccionando le vas poniendo sentido le vas poniendo amor y me llamó la atención porque aparte de eso ella se metió en una organización de mujeres que estaban llegando saliendo de Venezuela estaban llegando a ese país se metió a apoyar a esa organización con su con lo poco que estaba haciendo le puso sentido a eso y las empezó a motivar me invitó para que yo hiciera con ellas un taller o sea ahí es un yo digo no hay excusas no nos podemos limitar porque Dios nos entregó de todo nos equipó pero ahí es también la parte esta de trabajar en nuestra mente nuestras creencias y observarnos dejar de estar buscando culpables responsables el país la economía el asunto aquí el asunto allá resulta que de las necesidades más grandes que surren las ideas es que precisamente es no llenarnos Nancy como tú bien lo dices de esas excusas porque que sucede nosotros tenemos dos vocecitas una vocecita buena una vocecita mala que nos está hablando la vocecita buena nos está diciendo que proviene de Dios tú todo lo puedes tienes los talentos dentro de ti esfuérzate sé valiente y la otra vocecita dice ay no qué pereza pero y aquí cómo cuando nosotros vamos a llegar a hacer esto pero en serio te vas a poner a hacer eso es súper sencillo como lo dice Nancy buscar dentro de nosotros porque si nosotros hacemos lo que nos gusta como a mí que la educación financiera me apasiona me encanta enseñarle a las personas y conectarse de una forma sencilla ese es mi producto yo soy mi producto y descubrí el talento y el propósito que Dios me había dado porque a través de este propósito puedo impactar la comunidad latina y ayudar a todas las personas de habla hispana a resolver crisis que puedan tener a diario y sencillamente con esos conocimientos que yo tengo ayudar a parejas ayudar a matrimonios ayudar a jóvenes a establecer sus empresas o sea yo me deleito de verdad que sí trabajando en lo que yo hago porque es una gran oportunidad cuando tú ves que puedes transformar una vida puedes traer una sonrisa una esperanza como lo digo en la motivación y en el propósito de finanzas el día con él y Rodríguez es exactamente eso traer una esperanza a las personas que si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo ¿por qué no? claro claro que sí o sea y de verdad aquí yo siempre le digo a mi gente cuando ustedes quieran buscar a alguien en los cuales ustedes puedan reproducirse o aprender o perdón que esa persona se pueda reproducir en ustedes tienen que ver resultados tienen que ver frutos y él es una persona con resultados entonces por eso la traigo aquí porque para mí es muy importante o sea hay gente que viene y come cuentos y le echa cuentos y el cuentero ¿no? y aquí yo no quiero gente con cuentos yo quiero gente con hechos ¿verdad? gente que se le vea resultados porque de esa manera yo me siento porque es que yo me siento responsable con mi gente yo no puedo agarrar yo no vengo a hacer un programa porque ay es que quiero no sé quiero más seguidores no sé la cara bonita no yo vengo realmente a derramar sobre ustedes aquello que nos apasiona tú ella ella lo hace a través de las finanzas a mí me yo amo ver a mi gente brillar encontrar su propósito de vida encontrarse aquel valor para cual Dios los ha creado ¿verdad? para mí es muy importante el crecimiento del alma del ser humano esto que se ha puesto a un lado creo que yo creo que toda la vida nunca se puso de moda quiero poner de moda el crecimiento del alma claro que sí claro que sí porque somos al final de la historia somos seres con almas realmente eso es nuestra el cuerpo deja de ser y el alma ajá y entonces ¿qué hicimos con esta parte de esta conexión con Dios el espíritu en el alma dentro de este cuerpo físico? no o sea vamos a ser realmente responsable es muy bueno ¿verdad? por eso es que la gente dice pero porque hay tanta gente con finanzas gente con dinero y están pasando necesidades a nivel emocional no tienen inteligencia emocional tienen un coeficiente intelectual maravilloso y cuando tú los ves o sea los ves enfermos los ves sumergidos en los miedos por la angustia existencial por la ansiedad por la depresión todos tenemos talentos por dentro pero el miedo nos paraliza y aquí en este caso en este punto ¿verdad? ¿cómo cómo así ¿verdad? estableciéndote como una persona que llegaba de otro país a un nuevo país ¿cómo no te dejaste paralizar por el miedo? ¿qué aconsejas a todas estas personas que están aquí que no solamente pongamos salgan de otro país pero es lidiar con ese miedo de que no te paralices y dale con todo y avanzar para conquistar esta parte financiera que es parte de la vida total Nancy así mismo como tú lo has dicho en el momento que tú tomas conciencia y te tomas de la fe porque es que queridos amigos no hay nada más que nosotros podamos hacer ante una circunstancia en donde no viniste como dije yo de vacaciones pero porque la vida te trajo y un nuevo comienzo y debes abandonar tus éxitos tu reconocimiento tu casa tus muebles todo y salir hacia otro país a organizarte de cero venir con tu maletita y tus hijitos tomados de la mano y decir bueno vamos para adelante primero que todo como les dije retomar todas esas promesas la certeza de lo que ustedes saben y tan importante como Nancy acaba de decir que nosotros no solamente seamos felices con lo que hagamos sino saber que esto tiene el poder de transformar vidas así como la torta el cafecito que se tomaban con esos retazos de torta que ponía una sonrisa en la cara de las personas eso mismo tenemos cada uno de nosotros nosotros tenemos el poder porque nos fue dado dentro de nosotros mismos de dar fruto y ese fruto que es sembrar esa semilla en otras personas donde pueda crecer germinar y traer una transformación entonces pensando en eso dije yo bueno espera que no nos que no panda el miedo y el cúnico como decía el chapulín colorado vamos nosotros a ponernos que necesitamos hacer primero que todo ustedes deben establecer a donde quieren llegar para poder establecer los pasos que necesitan para llegar allí entonces para yo llegar a volver a emplearme en mi carrera tenía que validar mis estudios que hice traje toda perdón el pensión académico de mi universidad con las calificaciones la intensidad horaria todo esto lo pasé por la embajada norteamericana allá lo validé hice la verificación de todas las firmas de los diplomas todo el proceso que hay que hacer y luego después de traerlo porque es más fácil amigos hacerlo allá que hacerlo acá hacerlo allá sale muchísimo más barato y hacerlo acá sale muchísimo más costoso porque tienen que trasladarse a otro país se hace la validación del título allá y luego se trae acá y se hace algo conocido como una homologación simplemente costó 100 dólares después de que yo ya había avanzado con las cosas en mi país hice la homologación de mi carrera me dieron la homologación a una administración de empresas o a una economía y ya con esto comencé listo ya vamos en el primer paso ya tengo el título aquí validado ahora qué tengo que hacer yo realmente te voy a ser sincera soy una promotora y una fan de las pequeñas empresas como tú a mí me encanta que las personas tengan sus propias empresas porque a mí lo que me rige a pesar de ser financiera no es el dinero yo valoro la riqueza de una persona por el tiempo disponible que tenga y la organización que haya generado para la producción de unos ingresos pasivos y que esto te permita hacer otro tipo de actividades sin que tú tengas que estar cumpliendo un horario de 9 a 5 de lunes a viernes porque realmente nosotros nos arrendamos en un empleo y qué sucede de que se nos cortaron las posibilidades se nos va todo nos enrolamos en esa cadenita ahí y en ese círculo y no podemos salir de ahí entonces qué sucede fue lo primero que pensé en comenzar mi propia empresa y de hecho la hice identificé un producto acá y comencé a hacer una empresa que fuera de servicio para la comunidad pero que también supliera mi parte financiera en ese momento tomo la decisión de separarme del padre de mis hijos de la persona con la que yo había venido acá por razones muy personales que no compartía criterios de cosas que estaba haciendo y decido quedarme tomada de la mano de los niños aún un reto más grande porque como dijiste tú el esposo representa ese proveedor ese soporte entonces qué van a hacer las mujeres que van a comenzar una vida nueva con sus hijitos y ok aquí viene un segundo reto ya no fue solo montar una familia establecer una casa generar un ingreso llegar a obtener tu situación migratoria establecida pero también ahora tú como mujer como pasar a ser esa cabeza de hogar en las manos de Dios tomada y creyendo en sus promesas ahora más aún era el reto aún más grande era el reto cómo lo voy a hacer en ese momento dije saben qué prefiero tener mis ingresos fijos y no mis ingresos variables porque mis ingresos fijos me van a permitir tener una estabilidad porque los gastos a los cuales se enfrenta una casa permanentemente son fijos entonces digo yo bueno y si me sigo con mi empresa levantándola y todavía no me está generando los ingresos que yo necesito cómo voy a suplir esos gastos fijos pero no solo eso para inmigración ustedes necesitan presentarse como personas que van a ser que van a dar un aporte a la sociedad y no como que van a ser dependientes del gobierno como decir depender de las ayudas o algo así entonces que hice me vinculé a uno como dijiste tú uno de los bancos una de las organizaciones financieras más grandes de los Estados Unidos y ahí comencé esa carrera pero todo fue un sueño todo fue una visión todo fue el creer que podía hacerlo el tomarme de la mano de Dios y decir si tú estás conmigo y en Cristo todo lo puedo y dije bueno vamos vamos a presentarnos vamos a pasar una entrevista vamos a comenzar no comencé en comercio internacional porque el departamento de comercio internacional está en Los Ángeles y yo amo Miami amo la florida amo la playa amo el mar y dije amo la ropita así de manguitas tizas el cabellito suelto aunque se erice pero bueno entonces dije yo vamos a hacerlo acá y ahí fue donde comencé la experiencia de trabajar en los Estados Unidos de suplir una casa de hacer ese aporte financiero y de la mano levantar esos dos hijitos y fíjate o sea que aquí estoy viendo que una de las cosas que te enfocaste si a un trabajo fijo pero en el área que tú tenías pasión o sea no te pusiste a inventar buscar otro no sé ponerte a trabajar inventar algo más exacto si sino que seguiste tú con tu tema financiero es que ese es el punto muchas de las personas que nos movemos de otros países pensamos que al comenzar de cero es borrón y cuenta nueva no nosotros podemos retomar lo que nosotros teníamos ahí o reinventarnos como dices tú encontrar esa pasión si era que en nuestro país teníamos un trabajo que no nos gustaba y yo decía espera un momento yo no tengo que comenzar de cero porque tengo una experiencia acumulada en gerencia en manejo de importaciones en manejo administrativo que si ya me voy a otra industria el día a día y la responsabilidad económica va a hacer que te quedes ahí y va a ser muchísimo más difícil dar ese salto hacia donde está tu pasión entonces si ustedes están pensando en reorganizarse en comenzar de nuevo es exactamente retomando la experiencia y si ustedes estaban trabajando en lo que les gustaba como era mi caso retomarla de ahí exacto sí me parece que es y si hay es lo más inteligente y si me parece que hay oportunidades en ese caso yo no me yo no me vería ¿no? trabajando otra cosa si no es este tema de socializar este a mí me gusta mucho involucrarme en lo que es el servicio a la comunidad o sea eso es algo que surge solo y si me pongo yo a empezar desde cero te aseguro que bueno de hecho así yo creo que eso fue lo que cuando yo me vine comencé que me metí a servir en una iglesia a ser parte de un equipo apoyando a la comunidad y así empezó mi emprendimiento porque desde allí monté la empresa y de allí pasé a otra posición otro nivel pero porque como tú dices hay que tener una solidez y de esa solidez hay que suplir para pero no soltando tu sueño ¿no? es siempre caminando y estas instrucciones se los di hace dos días casualmente a una persona muy allegada no voy a dar nombre para no romper su privacidad pero le dije mira pero que chévere porque quiero que te mantengas enfocado en lo que estás haciendo porque esto es temporal pero se alinea con lo que tú estudiaste y hacia donde quieres ir o sea tú tienes un sueño ahorita estás aquí pero esto esto es un escalón que te va a ir a llevar a a a en el mismo camino hacia a donde tú quieres llegar o sea no es que estás agarrando no sé un área se lo dije un área hacia lo que era la medicina enfermería cosas de esas no todo tiene que ver con arte con música con con todo lo que tiene que ver el talento para el cual él incluso hizo su carrera profesional y de eso se trata así nos evitamos esta frustración porque hay mucha gente que se frustra en el camino y deja las cosas a la mitad y es cierto es válido pero entonces le estamos dando estos tips para que ustedes se den cuenta que si lo podemos lograr pero tenemos que ser sabios tenemos que ser inteligentes y que todo conecte realmente con esos talentos que llevamos por dentro cierto y yo te tenía un punto aquí que lo voy a pasar ya de un de primero porque ya lo he hablado muchas veces este que como Dios juega ese papel importante y la fe en medio de todo esto ya lo has lo has nombrado varias veces y realmente creo que esa es la base fundamental sin la fe yo digo que creer es crear y ahí cuando te mantienes creando te mantienes en ese en ese sueño que a pesar de que mira cuando hay una tormenta y el cielo está nublado o bueno lo que vemos aquí antes del cielo sea azul yo siempre recuerdo a la gente detrás de esas nubes el cielo permanece azul así que no suelten nada aquello que está en su corazón porque yo si creo y considero que todos los sueños que tenemos dentro Dios los ha colocado allí son sueños que vienen de Dios y nuestra tarea es desarrollarlos y cumplirlos a pesar de la oposición o la o la las pruebas hay gente que me ha dicho no porque es que si yo veo que muchas cosas se me meten en el camino ya mejor no voy por allí porque no es de Dios etcétera etcétera digo no yo no necesariamente evalúo que algo que se te ponga como que difícil porque se dice que el camino hacia el éxito bueno en la Biblia se dice que el más estrecho el más estrecho es el camino perfecto para perseguir el propósito de Dios el camino ese camino ancho que parece así como que por ahí no es si tú ves que la cosa está fácil y sencilla piénsalo muy bien no que es que no ya mejora entonces empiezan y volvían y comienzan otro proyecto y no terminaron el primero y empezaron al otro estoy seguro que este sí estoy seguro estoy seguro no no le tengan miedo a las pruebas en el camino porque fíjate yo vi mi situación verdad que para mí fue un pude haberlo evaluado como una limitación agarré y dije no yo le quiero creer a Dios Dios no es un hombre que miente yo dije no esto no es una limitación esto es un horizonte y yo quiero conquistar este horizonte yo quiero ver que hay allá atrás después del arco iris yo quiero ver que hay allá atrás y agarré y me propuse a salir de mi zona de confort no fue fácil hubo llanto hubo lágrima hubo constancia sacrificio sí quise llegaba un día en ese rolocoaster emocional que me desanimaba pero permanecía no era que me desanimaba y soltaba y renunciaba no yo permanecía y ¿por qué? porque es que ya yo tenía mis ojos puestos en otro lugar mira tan importante lo que tú has dicho y es el nosotros tenerla clara y la única forma de que nosotros lo vamos teniendo claro es preguntémosle a papá Dios ¿para dónde debo ir? porque nosotros muchas veces cuando tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas nos podemos equivocar nos podemos desviar del propósito que está dado para nosotros cada uno de nosotros cada uno de ustedes tiene un propósito ustedes lo conocen ya se han tomado el tiempo de verificar qué es lo que Dios quiere para nosotros ese es el punto de empezar yo la tengo clara y la tengo no clara solamente porque a mí se me ocurrió Elizabeth se levantó hoy por el lado derecho de la cama y dijo quiero ser una coach financiera de educación no yo recibí palabra para hacer eso yo recibí palabra para moverme acá yo recibí palabra para iniciar en el banco yo recibí palabra para salirme del banco cuando estaba en lo más alto de mi carrera porque Dios me llevó de victoria en victoria como dice su palabra y volví a establecer esa carrera súper mega espectacular aquí y en el momento de salirme él perfectamente me lo dijo y yo hablaba con él y yo le decía ay padre pero si yo me salgo de aquí que es donde me da esa estabilidad financiera qué voy a hacer y qué pasó me habló por más de seis meses yo soy así como demoradita para tomar decisiones tal vez como muchos como todos ustedes y yo decía ay pero 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 será pero pero y me decía de qué te vas a preocupar si los pájaros no trabajan y comen de qué te vas a preocupar si las flores no trabajan y se visten mejor que el rey Salomón dedícate a hacer mi obra y le dije ok padre tú quieres que yo haga tu obra pero entonces dime porque yo no sé qué voy a hacer así es que hay que hablar a él porque él no es solamente el dios que está allá arriba grande cuando yo lo hablo yo no lo hablo como el dios de una religión sino como aquel que me levantó cuando estaba caída exacto aquel que me levantó cuando mi frentecita estaba en el piso o llorando y pidiendo dirección porque es que a quién acudimos nosotros cuando tenemos un problema cuando estamos en una crisis como las que estamos hablando a la vecina al amigo aquel que nos desanima nos pueden decir no oye cómo vas a estar en eso Elizabeth a mí me dijeron y lo intentes en validar tu carrera aquí porque eso es muy difícil tú quieres ser gerente no olvídate a nosotros los latinos nos tocan trabajos básicos y yo decía no la gente apaga sueños la gente apaga sueños y que te desmotiva o si te ven caído y dice ves yo te dije no ibas a poder con eso no en este momento es tomarnos de esa fe de esa creencia y estar en contacto porque es como una amistad cómo se desarrolla una amistad si no es con la permanencia y la consecutividad de las cosas de nosotros llamarnos de hablarnos de ir a almorzar de pasar tiempo juntos de la misma forma es que se desarrolla una relación con Dios pasando tiempo en donde él te habla te dirige y yo les puedo decir a ustedes que me dio un mapa ustedes saben que es un mapa con puntitos callecitas idas venidas bajadas te sales por la salida 57 y así te lo da totalmente estructurado esto es lo que tú tienes que hacer me lo dio para mi carrera y en mi carrera financiera yo tenía metas de ventas porque claro trabajaba en un sector financiero mis metas eran 400 mil dólares al mes de negocios y ustedes podrán decir wow eso es un montón pues mira donde me llevaba Dios y lo digo Dios porque yo lo comprobé pedacientemente que no era yo quien generaba esos negocios sino el que me los daba para testimonio de otros total llegaba a poner negocios por 3 millones de dólares entonces por supuesto me convertí en los Estados Unidos en la banquera personal y de negocios número uno de mi mercado y todo el mundo me decía Elizabeth ¿cómo lo haces? reconocimiento al rey yo decía papá Dios me lo da ay por favor Elizabeth tú estás segura se va a venir el presidente de la compañía y te dice Elizabeth ¿cómo haces tú tu estrategia de negocios? ¿tú vas a decir que es Dios? claro es que no tengo que decirlo porque ya lo dije yo les decía él ya lo sabe que soy una mujer de gran fe ¿y qué hacía yo? a nosotros nos timing nos llevaban el tiempo 20 minutos por cliente y si él cuando yo era banquera y si nos pasábamos de ahí el manager ya venía saludaba cuando ustedes ven en un banco que entra el manager hola ¿cómo están? quiero venir a ver si todo está bien él está entrando a mirar si estás vendiendo ¿qué estás haciendo? para mover el tiempo claro productividad porque te están pagando un salario pero como yo era la número uno mira la libertad Dios producía esos negocios mientras que yo tenía la oportunidad de comentarle a la gente de hablar y yo utilicé en hace una estrategia muy linda que fue en los Estados Unidos tú no puedes hablar de Dios no puedes hablar de religión no puedes hablar en español si la persona no te habla primero y yo coloqué mi estrategia que me dio Dios fue colocar aquí atrasito de mi escritorio si ven donde está Nancy en este momento una imagen subliminal una imagen miren donde está Nancy este sentaba mi cliente pero aquí atrasito yo tenía un mensaje que decía with God everything is possible todo es posible con Dios y la gente y una Biblia y un librito cristiano entonces las personas definitivamente tenían que mirarlo en algún momento porque estaba detrás de mi cabeza claro esa fue mi estrategia y las personas decían ay entonces tú eres cristiana ay ya tocaron el tema y para mí era el punto porque yo podía hablar sí claro yo creo en Dios porque no hubiera podido no estaría aquí si no fuera por él yo daba un pequeño testimonio y una de las estrategias que Dios me dio Nancy fue el conectarme con las personas como en este momento les estoy hablando a ustedes de una manera fácil sencilla simple sin título sin la financiera de Harper súper estirada y de dedo parado no sencilla en donde la persona pudiera tener la confianza de decirme Elizabeth tengo un problema financiero mañana me van a embargar en mi casa voy a entrar en bancarrota no tengo con qué darle de comer a mis hijos la próxima semana no tengo empleo y ahí era donde yo comenzaba como tú a generarles ideas porque tengo ese don y ese talento en mi cabecita de generar ideas súper rápido y decirle a las personas bueno mira hagamos esto hagamos esto y salían de mi oficina con una estrategia financiera la pregunta del millón yo vendía algo no yo todo el tiempo estaba hablando a las personas cubrían una necesidad en sus corazones y a su vez ya se enganchaban contigo el punto era que cuando yo venía a ver mi producción mi producción estaba altísima y tengo el testimonio de un día que realmente mis compañeros porque eran personas financieras muy voraces como decir tiburones en ventas y vendían todo cogían todos los clientes hacían todo y yo no había hecho un negocio en todo el mes prácticamente de mí que yo lo hubiera generado ninguno dije yo por responsabilidad tengo que poner la cara voy a ir donde el manager y decirle mira qué pena contigo esto ha estado así y ellas me han quitado mis clientes incluso mis propios clientes llegaban a una cita y cuando yo los veía sentados en el escritorio de otros bankers haciendo los negocios con ellos porque mi oficina como small business banker estaba al final al final del local al lado del manager y yo decía y entonces fíjate cómo hay una cantidad de trabas de problemas que quieren desanimarte yo decía pero hasta mis propios clientes los negocios que yo generaba y le digo al manager discúlpame mira yo no he generado me dice de qué estás hablando fue a la oficina por números por estadísticas y me mostró tu volumen de ventas va tan alto que nadie te puede alcanzar que nadie te puede alcanzar